Quiero empezar por agradecer a mi buen amigo Abiel por la invitación, a la organización de Vaccinology también, a la Fundación Meriu. Si me pasa la primera, ya sé quién. Yo creo que muchos de los que ya tenemos algunos años, como yo, como es evidente, somos sobrevivientes. Yo recuerdo en mi infancia me daba la influenza cada dos o tres años. Mi mamá me la curaba con refresco de manzana, aquí en México el Sideral Mundé, no aquí en México, allá en México el Sideral Mundé. Todos nos curaban con Sideral Mundé. Pero teníamos influenza cada dos o tres años. Tuve neumonía o parece, si no fue neumonía por la descripción de mis padres, seguramente fue tosferina. La única vacuna que yo recibí de chico fue la de la viruela. En mi salón de clase tenía compañeros con secuelas de polio. Tuve sarampión también. Casi seguramente, según recuerdo alguno de los cuadros, tuve rubiola. Tuve varicela, tengo las huellas de la varicela también. Tuve hepatitis A. Tengo serología positiva, aunque no recuerdo haberla padecido. Seguramente la tuve muy chico. Seguramente tuve diarrea por rotavirus también. Yo creo que por eso me invitaron, ¿verdad? Porque saben que de alguna manera soy un sobreviviente. No tuve paperas, o por lo menos no clínicamente. Pero en el 68 tuve una tifoide que casi me mata. Diez días de fiebre. Ahorita que hablaba el doctor Levín de la resistencia a los antibióticos. Me curaron con ampicilina. ¿Verdad? En el 68 era casi desconocida la ampicilina en México. Después de diez días de fiebre me habían visto naturistas, compadres de mi papá, me habían dado masajes, homeópatas, sideralmo, mundé diez días. Finalmente, me acuerdo que en ocho horas estaba yo sin fiebre con la ampicilina. ¿Quién dijera? Un antibiótico que ahora ya sirve para muy pocas cosas. O sea, hay una realidad. Sin duda que muchos de los que estamos aquí somos sobrevivientes y muchos de los más jóvenes son presentes aquí gracias a las vacunas y al agua limpia. ¿Verdad? Porque quiero empezar por declarar que no tengo ningún conflicto de interés. En esto hay que reconocer que hay un antecedente. Ya lo decía el doctor Levín. Las vacunas son de las mejores inversiones en la salud pública. ¿A quién le podrían decir, oye, dame un dólar y te devuelvo diez en un año? Así son las vacunas. Hay vacunas que te devuelven cincuenta. Es difícil equivocarse con las vacunas. Las vacunas han hecho también un desarrollo fabuloso en Latinoamérica. Latinoamérica, a pesar de su retraso económico y social, ha tenido grandes avances. Hay que reconocerlo en relación a las enfermedades prevenibles por la vacunación. Y sin embargo, también hay que reconocer que no es un solo país. A veces vemos a Latinoamérica como si fuera un país. La verdad es que somos muchos países. Tenemos una gran diversidad, no solo entre países, sino dentro de los mismos países. En México, por ejemplo, tenemos algunas regiones en las que te trasladas y pareciera que fueras a otro país, a otra época. Evidentemente, eso muestra dificultades para el control de las enfermedades. Y no todas las regiones ni todos los países son iguales, ni entre los países ni dentro de los mismos países. Ahora, la búsqueda de la evidencia de la vacunación para convencer a la gente. Ya también nos decía el doctor Levine, un problema es que las vacunas son, y lo diré un poco más tarde, un poco víctimas de sí mismas. Porque han erradicado las enfermedades que ahora la gente no percibe. Y los políticos ahora no quieren dar el dinero, porque los políticos quieren algo de inmediato. Ellos no saben esperar mucho, ¿verdad? Ellos quieren soluciones de inmediatez. Es, digamos, la vacunación un problema de convencimiento a veces a la gente. Ahorita diré que también en Latinoamérica eso no es mucho problema. A los políticos, sí, para conseguir el dinero, desde luego. Pero también hay que decir que hay buenas referencias para las evidencias de los beneficios de la vacunación. A mí me gustaría empezar por el consejo, por ASIP en los Estados Unidos. Tiene amplísima literatura. Hay otras referencias como la Comisión para el Futuro de las Vacunas en Latinoamérica de la Fundación Carlos Slim. No digo que son las únicas, son las que yo conozco mejor y por eso me voy a referir a ellas. Pero hay otras muchas en Latinoamérica. La ASIP no es el objeto de la plática, pero recordemos básicamente que propone la vacunación de la hepatitis B, tres dosis, nacimiento, uno o dos meses, seis a quince meses. Rotavirus, dos o tres dosis dependiendo de la vacuna. Difteria, tosferina, pertussis a celular, cuatro dosis. Hemófilus influenza tipo B, también cuatro dosis. La vacuna de neumococo conjugada, así propone de trece serotipos. Algunos países latinoamericanos se están vacunando con diez serotipos. Yo creo que eso tiene que ver básicamente por la producción local. Por ejemplo, creo que Brasil vacuna con diez porque producen la de diez, ¿verdad? Pero en muchos países ya se está vacunando con la de trece. La vacuna inactivada de polio, que es la que se usa básicamente en los países desarrollados. En muchos países de Latinoamérica todavía usamos la vacuna oral, aunque generalmente o casi por lineamiento, la primera dosis debe ser una vacuna inactiva de polio. La vacuna de influenza. En los Estados Unidos ya prácticamente no existe lo que usamos en muchos países como grupos de riesgo. En los Estados Unidos ya está indicado todo el que tenga más de seis meses que se vacune. Nosotros seguimos por cuestiones económicas, hablando de grupos de riesgo de vacunación. Luego la vacuna sarampión, rubiola, paperas. La vacuna de varicela, que es la que falta en muchos países todavía latinoamericanos. México, por ejemplo, todavía no pone la vacuna de varicela. Y finalmente la vacuna de la hepatitis A, que también la tienen algunos países. Yo creo que en México en el futuro vamos a tener la consecuencia de no estar usando ahorita todavía, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis A, porque en la medida que ha mejorado la higiene, los niños que tenían o que teníamos hepatitis A de manera asintomática en la infancia ya no lo tenemos. Y ahora en México, por ejemplo, empezamos a ver brotes de hepatitis A en secundarias y en preparatorias. Yo creo que ya sería el tiempo de vacunar contra hepatitis A. También hay un esquema para 18 meses, 18 años, que es básicamente completar el esquema de hepatitis B cuando no se ha hecho. La vacuna, la cuarta y quinta dosis de difteria, tosferina, pertusis. La vacuna de sarampión, rubiola, paperas. Sería aquí la segunda dosis, ahí de los 4 a 6 años. La varicela también, de 4 a 6 años. Hay que decir que muchos de estos, lo digo porque muchos de los países latinoamericanos, como vamos a ver después, tienen un esquema de vacunación ya semejante. En los Estados Unidos ponen también la segunda dosis de hepatitis A a los 18 meses, pero los países latinoamericanos, algunos de los que vacunan de hepatitis A, por ejemplo, Argentina y Colombia solamente usan una dosis, en lugar de dos dosis, como proponen en los Estados Unidos. Pocos países latinoamericanos vacunan contra meningococo y algunos países han puesto para los adultos la vacuna tétanos, difteria, perturba celular del adulto, pero la mayoría de los países no tiene todavía esa vacuna, ni siquiera para las mujeres embarazadas. Yo creo que es una de las vacunas que ya debiéramos estar aplicando, los análisis económicos son suficientes para eso. Y las vacunas de papiloma, del virus de papiloma, que ya muchos países la están poniendo a las mujeres, yo creo que el análisis económico también da para ponerla a los varones, pero esa vacuna, yo creo que de las vacunas que han recibido mala prensa, particularmente me gustaría referirme a la vacuna del virus del papiloma, porque es una vacuna que, como decimos en México, le han tirado muy mala onda. Han dicho que es terrible, que las niñas se desmayan, que medio se mueren. Y yo conozco hijas de padres médicos, médicos, el papá y la mamá, que no permiten que se ponga esa vacuna a las niñas. Yo creo que ahí el problema no ha sido la falta de la vacuna. Ahí sí ha sido la mala prensa que ha recibido y particularmente ahora en las redes sociales, que es un problema al que me refiré un poquito más delante. Finalmente, en adultos, la vacuna de influenza, ya muchos países latinoamericanos la están poniendo, aunque no con la extensión que creo que debiera hacerse. Seguimos manteniendo esa idea de los grupos de riesgo. Y a mí me parece que estamos vacunando a los grupos en donde la vacuna funciona menos bien. Digamos, vacunamos a los mayores de 65 años, donde la eficacia de la vacuna no es tan buena, digamos, como en los que son los vectores de la enfermedad, como son, por ejemplo, los escolares, donde la vacuna funciona bastante bien. Yo creo que si seguimos vacunando exclusivamente grupos de riesgo, pues vamos a tener una relativamente pobre inmunidad de rebaño. Yo sí creo que en el futuro, según entiendo también en México, por ejemplo, habrá ya producción y a eso me referiré más delante. Uno de los problemas de Latinoamérica es que hemos dependido de la producción de vacunas del extranjero. Tendremos muy poca producción en la región. Creo que en México, en breve, según me comentaba y también mi buen amigo Gerardo Durán, tendremos ya vacuna de influenza para todos y a lo mejor vamos a llegar a decir también, que creo que sería lo ideal decir, no hay grupos de riesgo para vacunación, hay grupos de riesgo para complicarse, pero vacunémonos todos cada año. Creo que también ahí la evidencia es suficiente. Para Zoster, también la vacuna es fragmentaria apenas. En nuestros países, en Latinoamérica, ni siquiera ha llegado, ni creo que va a llegar pronto la vacuna inactiva de Zoster. Tenemos todavía la vacuna de virus vivos, el Zostavax, que es buena vacuna. Sin embargo, ya hay una mejor vacuna, que creo que no llegará a los países latinoamericanos antes de unos cinco años, porque se necesitará primero llenar las necesidades de los países que lo producen. Y finalmente, ahora, no sé si se percataron, en los días anteriores, las semanas anteriores, se ha extendido la edad de vacunación para el virus de papiloma humano, hasta los 45 años. La evidencia también ahí es contundente, funciona. Y eso de que el límite era 26 años, pues creo que fue siempre porque los estudios, como ocurre con otras vacunas, señalaban solamente que esos eran los grupos que se habían estudiado, no que la vacuna funcionara nada más allí. Y también en los Estados Unidos, la vacuna a los mayores de 65 años de neumococo conjugada, la empezamos a ver sobre todo en el sector privado, en algunos de los países latinoamericanos. Bueno, ¿a qué me refiero? Hay, digamos, un patrón de lo que podríamos hacer, que está sustentado en evidencias, pero dentro de eso hay una gran variabilidad. Por ejemplo, en México, con los Estados Unidos, esto también lo publica la CIP este año, tenemos un esquema muy semejante, pero México no vacuna contra hepatitis A, no vacuna contra varicela, los Estados Unidos no vacuna contra tuberculosis, pero estamos tratando de tener un esquema más o menos equivalente. Latinoamérica tiene grandes ventajas. La verdad es que si uno considera el deficiente desarrollo, digamos, económico que ha tenido la región, también debemos considerar que muchos países tienen recursos humanos excelentes. Yo creo que todos conocemos de nuestros amigos, personas que dices, bueno, es que, qué bárbaro, este es un, esta persona, este hombre, esta mujer, en otro medio sería una lumbrera, como decimos en México. Porque el problema no han sido los recursos ni la dedicación de la gente. Tenemos muy buenos recursos humanos y tenemos gente que ha dedicado su vida a la salud pública. Tenemos gente, todos conocemos, amigos que pudieron haber ganado mucho más dinero en otras circunstancias, pero que han dedicado su vida a la salud pública. Creo que Latinoamérica está lleno de eso, de gente muy buena y de organizaciones no gubernamentales. Y además del apoyo de organizaciones como la Panamericana de la Salud, Pajo, Slipe, que aquí están, no podría dejar de mencionarlo, algunas otras organizaciones de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Ahora, recientemente tenemos organizaciones no gubernamentales como el Comité para el Futuro de la Vacunación en Latinoamérica. Creo que todos son recursos muy buenos, que tendríamos que aprovechar mejor. Los recursos materiales son escasos, pero si los complementamos con los recursos humanos, como se ha hecho, se puede lograr lo que ya ha hecho, de hecho, en sí Latinoamérica. Latinoamérica creo que es mundialmente un líder de opinión y un líder en lo que se puede hacer en vacunación. ¿Por qué? Vamos a ver delante también, Latinoamérica ha logrado coberturas de vacunación y esquemas de vacunación muy por arriba de lo que podría esperarse para su pobre desarrollo económico de algunas regiones. Y eso tiene que ver, yo creo, con la combinación de esos factores. A mí me gustaría decir otras ventajas que tiene Latinoamérica. La gente, la gente se deja vacunar. Yo recuerdo cuando trabajé en influenza en la pandemia en México, cuando nos llegó la vacuna, poníamos puestos de vacunación en cualquier lugar y la gente hacía fila para vacunarse. Yo digo que a veces la educación hasta estorba, porque yo quiero vacunar a los médicos en el hospital y a veces salen corriendo, ¿verdad? Pero pongo un puesto de vacunación en la calle y la gente hace fila para vacunarse. Esta gráfica que les muestro es la vacunación que hicimos cuando nos llegaron las 20 millones de dosis que pudimos conseguir para la pandemia de influenza. No tuvimos ningún problema para acabarnos hasta la última dosis. Y en muy poco tiempo la pudimos aplicar muy rápidamente, muy fácilmente. Por aquellas épocas, yo recuerdo, porque ya estábamos hablando, si ustedes ven ahí las fechas, de 2010, yo fui a Japón respecto también de la pandemia de influenza y ellos habían comprado 120 millones de dosis de vacunas de influenza para la pandemia, para 120 millones de habitantes. ¿Saben cuántas pudieron poner? 30. Los otros 90 millones de dosis las tuvieron que tirar a la basura. Nosotros en Latinoamérica no tenemos ese problema. La gente se permite, deja vacunar, creen sus médicos. Un problema que tenemos a veces sí es el que los médicos no insistimos suficiente. Y quiero, no porque me refiera a un gremio, pero durante la pandemia también vimos eso, que las mujeres embarazadas, el 50% de las veces, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero recibía de sus médicos el consejo de no vacunarse. Contra toda la evidencia y contra todo el conocimiento y el propio sentimiento de la mujer, recibían evidencia de sus médicos especialistas, perdón, no evidencia, sino opinión, de que no se vacunaran. Entonces, son cosas que tenemos que cambiar, pero hay una gran ventaja, la gente permite la vacunación. Tenemos otra ventaja, este fondo revolvente de vacunas que estableció, entre otros, el doctor Ciro de Cuadros, como está ahí ya mencionado también por el doctor Levín, que permite tener vacunas a un precio razonable, no para los países que tienen gran capacidad de negociación, como podría ser México, Brasil, que compran muchísimas vacunas. Pero los que compran muy poquitas vacunas no tendrían capacidad de negociación, pero tienen esto, un fondo revolvente en el que pueden comprar vacunas todos al mismo precio y a un precio bajo y que sigue funcionando hasta la actualidad. Es un mecanismo de cooperación en el que se incluyen no solo las vacunas, también hay jeringas, material para la cadena de frío y se ofrece la calidad de la vacuna. Ahora, se supone que siempre es una vacuna de alta calidad. He escuchado opiniones, ¿verdad?, de que no siempre es así, de que también ha tenido sus problemas el fondo revolvente y que Pajo o la Organización Panamericana de Salud debiera ser más, digamos, flexible sobre las vacunas que vende y la manera en que los vende. Eso es algo que he escuchado a nivel particular y que encontré, por lo menos, en alguna de las referencias. Pero hay 41 países ahí metidos, aquí están, este es el fondo revolvente, son 41 países, casi toda Latinoamérica, pero se incluye también los Estados Unidos y Canadá. Advierto, no todos le compran al fondo revolvente, pero todos están allí. Insisto, esta es una gran ventaja, sobre todo para los países que no tienen capacidad de negociación y yo sí creo que ha sido un factor que ha contribuido al éxito de las vacunas. Se han logrado coberturas de vacunación arriba del 90%, por ejemplo, para tétanos, tosferina, difteria. Y yo creo que ha tenido que ver, insisto, con este fondo revolvente. Hay algunos precios, yo lo estuve checando, esta es la lista de 2018. No todas son muy económicas, que digamos, pero hay vacunas de 10 centavos de dólar. Por ejemplo, la vacuna de polio oral, 10 centavos de dólar. Si uno compara con la vacuna conjugada, la vacuna conjugada puede costar 20 o 30 veces más. Algunas que yo antier compré la vacuna de papiloma para mis hijos, aunque no lo crean, tengo hijos pequeños todavía, soy remiso. Y me costó cada vacuna, eso con un distribuidor, 100 dólares, 75 dólares para ser exactos. 75 dólares. Aquí la vacuna es la misma vacuna, está por 9 dólares. Entonces, sí, creo que este es un mecanismo que ha formado parte de esa solidaridad panamericana y que tiene ventaja, sobre todo para los países que no tienen capacidad de negociación porque no tienen grandes compras. Y entonces, iría yo un poco hacia atrás, hacia este programa de vacunación expandida, que ya mencionó también el doctor Levín. Se sustentaba, y lo publicó así la Organización Mundial de la Salud en el 74, en que no hay mejor inversión para la salud que las vacunas. Probablemente el agua limpia y las vacunas tengan más o menos el mismo rendimiento de inversión. Cualquier análisis económico que ustedes lean puede sostener que en global las vacunas son la mejor inversión que existe en la salud pública. Insisto, probablemente solamente igualada por el agua limpia. Y entonces, eso en 1974 se aceptó y se concluyó que tenía que haber un programa que partiera de algo mínimo y que se fuera expandiendo poco a poco, cuanto fuera posible por cada uno de los países. Pajo, la Organización Panamericana de la Salud, la adoptó en 1977, como está ahí, y se adaptó inicialmente que debiera incluir difteria, tosferina, tétano, sarampión, tétanos, sarampión, poliomielitis y tuberculosis. ¿Qué resultó de eso? Fue un gran éxito, sin duda. Esa es una de las grandes historias de éxito, ese programa expandido de vacunación. La inmunización se incrementó rápidamente, del 50% en los 70s al 80% para 1992. En el 94, las Américas, ahí se incluía a los Estados Unidos y Canadá, fue la primera región para eliminar, no erradicar, eliminar la poliomielitis salvaje. En 2015 y 16, se declaró libre de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénito. Ya sabemos lo que está pasando con la vacuna de sarampión ahora, particularmente en los países desarrollados. Nosotros no tenemos ese problema. En los Estados Unidos, en Europa, el que no quiere no se vacuna. Nosotros en general en los países latinoamericanos tenemos una vacunación que es obligatoria. En México, por lo menos, la vacunación no es de que quieras o no quieras. Hay una cartilla y te la tienes que poner. Yo equiparo eso porque he trabajado mucho en los hospitales. Es decir, tengo mi derecho de no vacunarme, como decir, yo tengo mi derecho de no lavarme las manos antes de ver a un paciente. No, si quieres ver pacientes, tienes que lavarte las manos antes de verlo. En el 2017 se declaró libre de tétanos neonatal y se han ido introduciendo paulatinamente nuevas vacunas, la de neumococo, rotavirus, neumococo conjugada me refiero, influenza, papiloma. Y algunos países, decíamos, como Argentina, Colombia, Brasil, han incluido ya hepatitis A, varicela, que son de entre las vacunas, digamos, más costosas, pero que han podido convencer a las autoridades para su inclusión en los esquemas. A pesar de eso, a pesar de que hay diferencia en los programas, ahorita vamos a ver que tienden a igualarse los programas en Latinoamérica y tiende a disminuir paulatinamente esa desigualdad que nos decía Abiel Mascarañas en un principio en la presentación, que duele, pero que sí creo yo que vamos tendiendo a reducirla. Se han ido agregando ahí, como decíamos, los que les comenté ahorita, y en años recientes, sobre todo varicela, hepatitis A, y algunos países que no tenían vacuna de influenza, la han ido agregando paulatinamente. Este, por ejemplo, es el programa de vacunación en Argentina, es muy completo, por lo menos en el papel es completo, yo no sé, mis buenos amigos argentinos dirán qué tanto aterriza eso, porque por ahí vi una plática que me interesa mucho para mañana, que dice, de las vacunas a la vacunación, porque una cosa es tener las vacunas y tener el esquema y otra cosa es ponerlo y tener la cadena para llevarlo hasta sus últimas consecuencias, pero por ejemplo, el esquema de Argentina es un esquema soñado, prácticamente lo incluye todo. El esquema de México, como está allí, es un esquema bueno, no tan amplio como el argentino, nos falta, y yo creo que ya debiéramos estarlo poniendo, nos falta varicela, a veces pensamos que es una enfermedad menor, no lo es, nos falta la vacuna tétanos, difteria, perturba, celular para los adultos y la mujer embarazada, que no la estamos poniendo, yo creo que no estamos poniendo de manera generalizada todavía la vacuna de hepatitis A y creo que en el futuro podemos pagar las consecuencias con brotes, cuando la vacuna de la hepatitis A se transfiera de las poblaciones en donde es asintomática, a donde puede dar síntomas y hasta matar, que es en adolescentes y adultos, pero digamos que se parecen bastante. Y les pongo aquí el programa de El Salvador, que se parece también bastante al de México, y uno pareciera decir, bueno, es un buen esquema, insisto, tienden a igualarse, yo creo que el hecho de que países con menos recursos económicos puedan empezar a igualar sus esquemas de vacunación, tiene mucho que ver con esa visión de la Organización Mundial de la Salud y posteriormente del Fondo Revolvente, para que pudieran conseguir todas las mismas vacunas. En El Salvador también, por ejemplo, no está implícita en el esquema, la hepatitis A no está varicela, pero por lo demás están las otras que les mencionaba que aplica allá a México. Sin embargo, otra vez, eso es el papel. Nadie dice que en verdad eso se esté haciendo día con día. Esta es una gráfica, ya tiene más de 10 años, pero si ustedes ven ahí en color rosa, es cómo están las coberturas que se midieron inicialmente, tétanos, difteria, dosferina, para las distintas regiones. Y eso que ven en rosa es Latinoamérica. Latinoamérica, y eso creo que es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos los que trabajamos en Latinoamérica, tiene de las mejores coberturas de vacunación en el mundo. Se parece a las mejores. La ven ahí en rosa. Estamos muy por arriba del sureste de Asia, del África y de algunos países que podrían tener desarrollos económicos semejantes. Otra vez, insisto, es que los latinoamericanos en Latinoamérica tenemos esas ventajas. Tenemos gente que es receptiva, tenemos gente muy bien preparada, ¿verdad? Sabemos trabajar juntos en algunas cosas. A pesar de nuestros políticos, hemos podido convencerlos y hemos podido desarrollar esquemas adecuados de vacunación. Pero desde luego que hay cosas que hay que mejorar. Hay que mejorar nuestros indicadores para la vigilancia epidemiológica. Hay que medir mejor la carga de la enfermedad, que frecuentemente no lo hacemos, no lo tenemos. Tenemos que conocer mejor cuál es la cobertura, el alcance de nuestros programas, su eficacia, ¿verdad? Su costo. Porque de alguna manera hemos dependido nada más de programas que ya están establecidos. Y algo que creo que es que no solo no hemos mejorado, sino que se ha deteriorado la producción de vacunas en los países y en las regiones de Latinoamérica. Creo que antes producíamos, teníamos menos dependencia del exterior. Desde luego ahora se ha ampliado mucho más el esquema de vacunación. Pero yo pongo en México el ejemplo de que antes producíamos, por ejemplo, mucho más, éramos autosuficientes en algunas vacunas, por ejemplo, de polio, de toxoides, tétanos, difteria. Y después caímos un poco en una complacencia en la medida en la que compramos de manera más o menos económica. Pero eso ha limitado la soberanía en la vacunación. Este año se platicaba ahorita con mi buen amigo Gerardo el problema que ha habido, por ejemplo, con la vacuna de hepatitis B. Se escaseó de una manera terrible en México la vacuna de hepatitis B y no había de dónde comprarla. Se agotó, se acabó y no hubo manera de vacunar contra hepatitis B. Yo creo que los países latinoamericanos teníamos que trabajar en conjunto para depender un poco menos, por lo menos en algunas vacunas del exterior, o para hacer convenios, como también se han hecho, por ejemplo, en México, con Sanofi, en el que se hizo un convenio para que Sanofi produzca la vacuna, ya no en Francia, sino que la produzca en México. Ya la produce en México, nomás que ahora hay que mandar empacarla a Francia. Bueno, no, que la produzca en México y que la empaque en México, para que cuando la necesitemos en México, pues los primeros que la usemos son los mexicanos. No como ocurre con otras vacunas, que hasta que ya llenan sus mercados locales, entonces los empezamos a ver. Creo que de eso nos falta una buena cantidad de trabajo y necesitamos conocer mejor los recursos humanos y materiales que necesitamos. Como les decía, ahí los que ven en oscuro, en café oscuro, son las regiones de Latinoamérica que viven con menos de dos y medio dólares por persona por día. Y todavía hay regiones de extrema pobreza. Y ahí está el problema, la dificultad de la vacuna a la vacunación. Algunas regiones de México, algunos hospitales de México, por ejemplo, ustedes pueden verlos, son como si estuvieran en el mejor hospital de los Estados Unidos o de los países desarrollados. Pero van a otras regiones y se te ponen, como decimos también, los pelos de punta, de tan solo imaginar que te pudieras hospitalizar allí. Y es el mismo país. Dentro de los países, entonces, hay grandes diversidades. No solo hay gran diversidad entre los países, sino dentro de los propios países. Y esa desigualdad es característica de los países latinoamericanos. Hay tres argentinas, hay tres méxicos, hay tres colombias. O sea, el de los ricos, muy ricos, el de la clase media y el que no tiene prácticamente nada. Creo que nosotros en la salud no podemos hacer gran cosa por cambiarlo todo. Pero una de las mejores maneras para lograr la igualdad, la justicia social, es el servicio médico. El acceso al servicio médico, eso sí nos corresponde. El acceso a las vacunas, el acceso al agua limpia, y ahí todos tenemos mucho que hacer. Hay inigualdades en la cobertura entre los países y dentro de los países. Esta es una revisión del doctor Tapia Conyer, que muestra las… Esta es solamente una parte de eso, que es muy variable la cobertura entre los distintos países y dentro de los propios países también la cobertura es muy variable. Nos quedan entonces grandes retos. Asegurar el acceso universal a las vacunas, especialmente para los que están en mayor desventaja, las poblaciones alejadas, los que menos tienen. La mejor manera para que puedan salir de eso es la salud. Responder a la nueva realidad, por ejemplo, del internet, en donde se empiezan a decir muchas cosas de las vacunas, todos somos testigos de lo que está pasando con la información, con los fake news. Nos toca también, yo creo, a nosotros, dar la información en las redes sociales, que es de donde se están informando ahora las nuevas generaciones. Mantener a las vacunaciones como una prioridad política, incluyendo su investigación y su producción. Usar cada una de las oportunidades por vacunación. Yo creo que en eso también hemos ido un poco para atrás. Yo por lo menos recuerdo, cuando yo era estudiante de medicina, era de las pocas vacunas que había, un pecado capital, no ponerla cuando llegaba un niño. Bien, ahora, el niño tiene un poquito de moco, ya no se lo pongo, ¿verdad? Es que el niño tiene gripita, no, espérese, tráigamelo otra vez. Lléveselo y cuando esté bien, los niños siempre van a tener gripas, catarros, y hay niños que acuden a vacunarse y no usamos esas oportunidades de vacunación. Yo creo que en eso también tenemos que trabajar. Si la mamá lleva al niño, hay que vacunarlo. Y ver qué vamos a hacer con los grandes costos de las nuevas vacunas, que sin embargo son redituables, ¿verdad? Aunque cuesten mucho, yo estoy seguro que los análisis económicos analizarían con mucha frecuencia que son vacunas que pueden valer la pena, pero nosotros, yo creo que ustedes podrán tener la misma experiencia. Cuando proponemos vacunas de 10 centavos de dólar es relativamente fácil. Cuando propones vacunas de 8 dólares, que es mucho más difícil, y los políticos eso no les gusta porque ya cuando hay que comprar un millón, ya sacan cuentas y prefieren usar el dinero en otra cosa. Creo que también ahí nos ha faltado esa actividad, los médicos tenemos que tener un cierto activismo político también. Y lo que decía también el doctor Levin en la plática previa, las vacunas son las víctimas de su propio éxito. Una vez que las vacunas han eliminado las enfermedades, ni la gente ni los políticos tienen más motivación para vacunarse o para pagar por ellas, porque ya se olvidaron de esas enfermedades o porque nunca las conocieron. Los niños de ahora no ven niños con polio en su escuela, los niños de ahora no tienen sarampión. De acuerdo con esta referencia que está ahí, el fondo revolverte se ha vuelto demasiado rígido, demasiado burocrático. Yo no tengo experiencia con eso, eso dice esa referencia, creo que habría que revisar ese fondo revolverte que ha sido uno de las grandes, creo yo, de las grandes aportaciones para la justicia y la salud pública en Latinoamérica. Y tenemos que educar, entrenar al personal de salud, pues su educación al respecto de la vacunación es deficiente, es añeja y contribuye a que las variaciones, a que haya mucha variación dentro de las coberturas de vacunas. La PAJO, Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud establecieron entonces en 2015 que hay que haber, tiene que haber un nuevo objetivo, un nuevo compromiso. El objetivo es que para 2020, ya tenemos los dedos en la puerta, se extiende el beneficio de la inmunización a todas las personas, independientemente de dónde hayan nacido y independientemente de quiénes son o dónde vivan. Ese compromiso tiene que considerar que cuando quieres lograr algo nuevo, no debes abandonar los buenos logros que ya tienes. Es la primera parte del compromiso, no abandones lo que ya tienes, pero lo que te falte, complétalo. Abordar los nuevos retos, las nuevas vacunas que seguramente tenemos. Yo diría, en Latinoamérica, tres vacunas nos están faltando por agregar. Hepatitis A, algunos pocos países ya la tienen. Varicela, tétanos, diphtheria, pertussis a celular para los adultos y particularmente para las mujeres embarazadas, además de las que habrán que venir. Y finalmente, fortalecer los servicios de salud para que la inmunización sea eficaz. Hay una necesidad de que trabajemos juntos, creo que los latinoamericanos, aunque bien somos distintos, nos reconocemos entre nosotros. Hay que reconocer que el trabajo que se ha hecho en Latinoamérica previamente ha sido muy exitoso, que tenemos que retomar ese espíritu, que tenemos que tener nuevos planes sostenibles, con metas de mediano y largo plazo, que sean medibles, ¿verdad? Que nos permitan investigar, producir vacunas, trabajar juntos. Tenemos para ello grandes instituciones, locales, nacionales, yo conozco algunas en México, seguramente ustedes conocen las propias de sus países, pero tenemos el apoyo de la Panamericana de la Salud, aquí mismo, Slipe, el Comité para el Futuro de la Vacunación en Latinoamérica, son las que yo conozco, ustedes conocerán otras seguramente. Y si hacemos eso, seguramente vamos a reducir el dolor, la carga de la enfermedad y la inecualidad que existe todavía en Latinoamérica. Yo creo también que tenemos que adaptarme, que adaptarnos. Yo ya tengo mis años y sin embargo me he tenido que adaptar a las redes sociales, no soy un twist star de mucho menos, pero creo que todos tenemos también que ser combativos en las redes sociales. Yo he intentado hacerlo, poner la información en Facebook, poner la información en Twitter. Yo tengo un Twitter y me he observado con sorpresa que las vacunas son objeto de gran interés para la población general. Yo pongo un Twitter, por ejemplo, de algo de política y a mí nadie me hace caso. Pero si pongo un Twitter, o pongo un tweet de vacunas, inmediatamente la gente responde. Les digo, por ejemplo, ahí puse que la FDA acaba de anunciar que se extiende la aprobación de la vacuna de papiloma para personas hasta los 45 años de ambos géneros. En Estados Unidos se usa la de nueve serotipos porque antes se usaba solo hasta los 26 años. Pudiera aparecer una información que no da demasiado interés y sin embargo les aseguro, las vacunas tienen muchísimo interés para la población general. Yo creo que tenemos que ver esta nueva realidad. Acabo de enterarme que CERS ha quebrado porque le están comiendo todo su mercado las nuevas compañías de Internet, entre otras Amazon y las propias compañías que tienen tiendas establecidas pero que se supieron adaptar. Si nos hubieran dicho hace 40 años que CERS iba a quebrar, no lo hubiéramos creído. Las compañías que no les ha pasado eso es porque se han sabido adaptar. El mundo está cambiando y yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos también que hacer mucho más uso de estas herramientas como las redes sociales. Les agradezco mucho su atención. Gracias. 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 Gracias.